qué pasó? algo lo trae? cálmate, cálmate, cálmate hermano ya lo llevaba, ven acá, ven acá, ven acá, eso es, oh sí, oh sí, qué bien se siente sacar con tejas, qué bien se siente mirar esa línea que ya va de lado y es porque algo lo lleva, miren nada más, qué chulada, ahí está, el segundo con el tejas, gracias hijo, gracias, vamos a ver si sale otro, ahí está el primero, dónde vas hijo, a dónde vas, ven acá, oh sí, oh sí, eso se siente rico, con el Texas, está chiquito, pero bueno, qué bien se siente eso ah